Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y lo invitamos a seguir participando activamente. Hoy se encuentra con nosotros la enfermera Carla Bonatti, profesional de la Oficina de Salud Integral de Personas Mayores del Depto de Ciclo Vital, la DIPRESE, quien nos presentará el tema de la videoconferencia de hoy y nos dará unas palabras. Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy es como ustedes pueden ver en la presentación, emergencia sanitaria COVID-19 y personas mayores. El objetivo de esta cápsula es básicamente ofrecer material educativo de amplio alcance para el acompañamiento de grupos que coordinen y realicen atención directa a las personas mayores en el contexto de esta emergencia sanitaria COVID-19. De más a tratar, como ustedes pueden ver en la tabla, personas mayores y COVID, la relación entre eso y de ahí la importancia, medidas de prevención general, acciones ante la presencia de signos y síntomas sugerentes de COVID-19, consideraciones para los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, y dentro de esas vamos a considerar medidas de protección para el personal, áreas de precauciones adicionales, manejos de casos sospechosos o confirmados y manejos de otras situaciones específicas. Bueno, la relevancia de este tema, al igual como en otras enfermedades respiratorias, ustedes deben comprender que las personas mayores, por sus condiciones médicas existentes, requieren de un monitoreo continuo y activo, ya que ellas constituyen el grupo más vulnerable de enfermarse, más semanalmente con este virus. Se ha asociado a esto mayor mortalidad a edades avanzadas. Debemos recordar lo que pasa en Italia, ya, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de letalidad y de mortalidad. Por lo anterior, es importante que los equipos sociosanitarios, tanto en los contextos comunitarios como institucionales, refuerzan así las medidas de prevención. En relación a las medidas de prevención en general, tanto en el contexto comunitario como en la persona mayor que se encuentre institucionalizada, las medidas de prevención general o universales corresponden a aquellas que deben realizarse de forma permanente y que permiten evitar la propagación de la enfermedad. Dentro de ellas, encontramos una adecuada higiene de manos, ya, que ustedes pueden ver acá, que es importante reforzar esta higiene de manos con agua, con jabón, hacer un espacio, hacer alta frota en todos los espacios interdigitales, en la zona de los nudillos. Lo ideal es de 40 a 60 segundos. La higiene de la tos, también constituye una higiene, una medida de prevención. Es importante considerar que se deben utilizar pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente. Es muy común en las personas mayores que tengan el hábito de usar pañuelos de género. Eso estrictamente no está recomendado por lo mismo. Hay que usar pañuelos desechables y eliminarlos inmediatamente. Si tienen que estornudar, deben cubrirse la boca y ojalá alejarse. También destaco a medidas de prevención, cuando no dispongamos de agua y de jabón, está la aplicación de alcohol gel. Lo importante de esta medida es que tiene que ser con las manos limpias, y debe ojalá hacer los mismos pasos que la higiene de manos, es decir, pasando también por todas las zonas interdigitales, haciendo énfasis en los nudillos. El distanciamiento social es una de las medidas más importantes, que está bien publicitada y que tratamos de que se cumpla, ojalá, en todas las condiciones. ¿Qué hacer en caso de la presencia de signos y síntomas sugerentes de COVID? Bueno, los síntomas sugerentes de sospechas, dos, fiebre axilar igual o sobre 37,8 grados Celsius, o dinofagia, que es el dolor de la garganta, dificultad respiratoria y mialgia, que son los dolores musculares. Frente a esta sospecha, también tenemos que considerar a las personas mayores que existe una presentación atípica de estos síntomas. Muchas veces ellos no van a presentar fiebre, por lo tanto, no podemos esperar que la persona mayor presente fiebre para recién preocuparnos. También hay otra sintomatología que puede presentar, como decaimiento, desorientación. Si la persona mayor tiene algún deterioro del estado cognitivo previo, lo más probable es que esto también presente alguna alteración, se pueda volver un poco más inquieta, o de lo contrario, puede presentar delirium, hipoactivo, o sea, mucho más somnoliente. Y con pocas ganas. También María José Galvez, psicóloga del equipo de envejecimiento. Fijando que los familiares van a llegar al servicio de urgencia diciendo que la persona mayor se ve distinta. Que está desorientada, por ejemplo, que está con conductas repetitivas, que ha tenido cambios en su manera de expresarse. Puede ser que esté muy somnolenta, en el caso de un delirium hipoactivo, o que esté muy agitada, que esté viendo cosas que no están ahí, en casos de delirium hiperactivo, y incluso en casos de demencia, los familiares van a ser capaces de darse cuenta de un cambio en el estado cognitivo de la persona mayor. Perfecto. Ya. En cualquiera de las dos circunstancias, la forma de presentación de los síntomas es importante gestionar una evaluación médica a la mayor brevedad posible, o acudir al servicio de urgencia más cercano, siempre considerando evitar las aglomeraciones y los horarios. Ahora algunas consideraciones para los establecimientos de larga estadía para los adultos mayores. Se recomienda, ojalá, que se pueda elaborar en conjunto un plan de contingencia en el ELEAM, ya en el contexto de COVID-19. En esta fase 4 de la pandemia asociada a COVID-19, todos los ELEAM debieran estar preparados para afrontar casos. Las recomendaciones y las consideraciones son en base a algunas preguntas, también, que debemos considerar, y en base a algunas disposiciones que se han elaborado en relación al Ministerio de Salud. Durante este periodo, que se mantenga la restricción vigente, se restringen las visitas a la residencia o establecimientos durante un mes y de aquí en adelante. Y estas medidas podrán ser extendidas por la autoridad sanitaria según cómo vaya evolucionando esta pandemia. ¿Ya? En ese mismo contexto, habla René Guzmán, el encargado del programa de personas mayores. Según un documento emitido el día 2 de abril, el R236, los ELEAM actualmente quedan en aislamiento o cuarentena y se permite solo el ingreso de personal y trabajadores que sean indispensables, ¿cierto? Con los controles sanitarios, tanto al ingreso como la salida. Esta condición es de carácter indestinido, por tanto, tenemos, y aquí somos bien enfáticos, o ser claros en que no deben ingresar visitas o personal externo a los establecimientos de larga estadía. Esta además es una declaración jurada para trabajadores del ELEAM, que se puede encontrar en la página que está aquí, donde ellos declaran, en el fondo, no tener síntomas respiratorios y estar en condiciones de poder trabajar con las personas mayores. Además, aquellas personas externas que necesitan también entrar por alguna situación puntual, deben asistir al centro o a la residencia, deberán respetar todas las normas de prevención generales, que estas tienen que ver con la higiene de manos, inmediatamente al ingreso, y limitar su acceso a aquellas zonas donde estén los residentes más vulnerables. Es por eso que las recomendaciones que nosotros les vamos a presentar tienen que ver un poco con disminuir los riesgos. Lo ideal es que el encargado del residente debe coordinar la planificación de medidas de prevención para este COVID, informando al equipo de la residencia. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Primero, debe contactarse con el CEREMI y el CESFAN correspondiente para informar que existe la elaboración de este plan de contingencia. Debe haber una comunicación expedita y oficial con el personal del ELEAM, con los residentes y con los familiares, respecto a cómo está el estatus del impacto del COVID en el establecimiento. También le corresponde evaluar y realizar una proyección del stock de suministros de la residencia. ¿A qué se refiere? Alimentos, útiles de aseo, insumos médicos, pañales, de manera de proyectarse durante los próximos 30 días, en este caso. Promover el contacto de familiares por vías seguras, no presenciales, como teléfonos, redes sociales, para evitar que la carga emocional producto de este aislamiento. Es importante mencionar que la persona mayor, al no contar con la presencia de un familiar cercano, puede deprimirse, puede sentirse solo, por lo tanto, hay que favorecer esos espacios de comunicación. Y ahí también colaborar con algo que estamos trabajando interdepartamentos y que se va a estar viendo con salud mental, que tiene que ver con que, si es que nos ponemos en los peores de los casos, algunas personas mayores van a contraer COVID y van a fallecer producto de COVID. Estamos trabajando también y adelantándonos a lo que pudieran ser los duelos. Entonces, necesitamos también que se incentive el poder tener comunicación por vías virtuales, o por lo menos que las personas estén al tanto de qué es lo que está ocurriendo afuera, no solamente en el contexto de COVID, sino que qué está ocurriendo con sus familias. O si no, vamos a generar una desconexión y vamos a generar en un futuro también situaciones traumáticas para la familia. Se sugiere también que los residentes no estén tan pendientes de lo que pasa en las noticias, que no tengan la televisión encendida por tantas horas, que ojalá, si se quieren informarlo, hagan dos veces al día, ojalá que busquen otras formas de entretenerse para no estar pensando tanto en la pandemia. También el responsable debe revisar la infraestructura y si es adecuada para enfrentar la permanencia de residentes con diagnóstico o en sospecha de COVID. Contemplar, si en el caso de que ocurra, si tiene áreas de aislamiento, Ya, porque eso va a ser una medida que va a tener que instaurar. O áreas que puedan ser acondicionadas para generar aislamiento en el caso de que existan residentes con sospecha o con confirmación, o exista alguna indicación de un aislamiento preventivo por alguna otra condición. Es importante mencionar y reforzar que todas estas recomendaciones que Carla está entregando son recomendaciones para hacer una mejor gestión de los ELEAM y una mejor preparación para los periodos complejos que vienen en esta emergencia sanitaria. Si no disponen, si consideran que el espacio es reducido, no disponen con un lugar suficiente para implementar las medidas antes mencionadas, es importante que se informe a la autoridad sanitaria pertinente de manera de adelantarse a los procesos. Otra cosa que es importante es documentar todos los antecedentes de salud de los residentes. Sabemos que existe multiplicidad de patologías y medicamentos asociados, entonces es necesario tener eso, un registro ordenado, para poder ser revisado si es que corresponde. Con disposición y disponibilidad inmediata de la información, en especial si es que se requiere del traslado de esa persona para que al recinto asistencial, si es que requiere de algún nivel mayor de complejidad en la atención, esta información pueda llegar oportunamente a los equipos sanitarios que deban hacer el abordaje. Otra de las funciones que hay que considerar es tratar de asegurar la disponibilidad de elementos de protección personal para la atención directa al residente con sospecha o confirmación del COVID-19. En este contexto entendemos que en los CELEAMA específicamente es potestad y es obligación del CELEAMA poder proveer de estos elementos a los distintos equipos sociosanitarios de la residencia, pero en este contexto nos parece importante relevar que debe haber disponibilidad de elementos por parte de los equipos de atención directa. En este contexto también es importante que sepamos que la mascarilla, lo vamos a ver más adelante también, es una medida preventiva muy relevante que tiene que estar asociada a la atención, como dice ahí, de residentes con sospecho o confirmación, pero también se recomienda, como uso general, si es que la capacidad local así lo permite. Además de la mascarilla, también lo vamos a ver más adelante, la antiparra también es una medida que hoy estamos nosotros intencionando, dada la escasez que existe de los insumos y más que la escasez, la disponibilidad inmediata de ellos. Es importante también revisar el protocolo de limpieza y residuos de la LEA, revisar con qué insumos disponemos y de todas maneras existe una recomendación que ustedes la pueden encontrar acá en este sitio. Siguiendo con las condiciones de salud de nuestros residentes, es importante asegurar un buen stock de medicamentos que requieran las personas mayores por este tiempo que van a pertenecer sin poder salir del recinto. Y eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente, las patologías, los medicamentos, si tienen los medicamentos resguardados para el momento. Reprogramar los ingresos de nuevas personas mayores a las residencias en este tiempo de emergencia sanitaria. Lo ideal es que no se reingresen, que no ingresen nuevas personas. Identificar el personal mínimo necesario y priorizar la entrega de servicios críticos y esenciales para favorecer la atención. Planificar rotaciones, identificar al personal para un eventual reemplazo de los funcionarios frente a casos sospechosos y confirmados de COVID con indicación de la niña. Por lo tanto, es importante tener un pool de posibles reemplazos. En relación a las medidas de protección al personal, es necesario implementar protocolos de ingreso y de ingreso seguros del personal. Disponer de elementos necesarios, higienización de manos y uso de mascarilla. Los vamos a ir viendo uno a uno. En relación a las medidas de protección de ingreso y egreso del personal, es importante que al momento del ingreso se cuente con una hoja de registro de manera de llevar una sistematización de toda la gente que ingresa, que exista una higiene de manos previa, que se realice un control térmico. Además, acá está asociada la hoja de declaración jurada del personal de salud. Pero de todas maneras, esto es complementario. Se hace un control térmico, debe cambiarse la ropa, irse a un lugar que está diseñado para el cambio de ropa y quedarse con ropa de trabajo. Tratar de evitar en ese transcurso el máximo contacto con la superficie. Si hay ascensores en el lugar, evitarlos. Al momento de la salida, generalmente son las mismas condiciones. Retiro de la ropa, higiene de manos y registro. Ahí está la declaración jurada que acompaña a esta noticia. En relación a las medidas de protección para el personal, que tienen que ver con el mecanismo de transmisión de este virus, sabemos que se provoca por contacto humano, transmisión vía aérea, objetos contaminados, los comitas también, los mecanismos y los elementos necesarios son los que ustedes ven acá. Las mascarillas, los guantes de procedimiento y las pecheras. Algunas preguntas que han surgido. ¿Es necesario usar mascarillas en todo momento? Bueno, como había dicho René, el uso de la mascarilla es como una medida preventiva, debe realizarse de forma estricta en la atención directa con el residente que tenga sospecha o confirmación de COVID-19. Sin percusión anterior, y existiendo la capacidad local, que sabemos que es escasa, se recomienda usar también la mascarilla y la atención directa de todos los residentes. Pero a eso hay que evaluarlo la calidad de cada uno de los residentes. Y también se sabe que en los transportes públicos, también está incorporado el uso de la mascarilla, que va a ser el transporte que lo más probable se traslade al personal de LLA. En relación a la higiene de manos, es importante mencionar que al comienzo, al momento del ingreso, lo más probable es que no cuente con un lavamano y agua corriente para el lavado de manos, por lo tanto, ahí lo hace con alcohol gel. Pero en cuanto ya ingresa al recinto, debe haber lugares específicos para realizar eso, y tiene que contar con agua, jabón y toalla desechada. Y debe estar pegado en el lugar donde se realice la higiene de manos, la forma y los lugares donde tiene que pasar para poder realizar el arrastre. Antes, es importante destacar los momentos en que se tiene que lavar la mano personal. Antes y después, utilizar elementos de protección personal. Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas de COVID. Después de cualquier contacto con la secreción respiratoria. Antes de comer, antes y después de usar el baño. También están identificados los cinco momentos del lavado de manos. Áreas de precauciones adicionales. Hacen alusión a aquellas áreas que son necesarias para manejar a los residentes que sean sospechosos o confirmados de COVID-19. ¿Cuál es la importancia de manejar esto? Esto es por la racionalidad de las recomendaciones que se basan generalmente en los mecanismos de transmisión de estas enfermedades. Ya que ya los habíamos visto. Contacto, transmisión aérea. ¿Cuáles son estas precauciones adicionales? Precaución de contacto y precaución por gotita. ¿Cuáles son los materiales que se ocupan? Bueno, aparte de la higiene de manos, están los guantes desechables, las pecheras, los materiales y los insumos para la atención directa de uso exclusivo del residente y la restricción de las visitas. Y complementando con las precauciones de gotita, que también la higiene de manos, el uso de la mascarilla, los guantes de procedimiento y las visitas restringidas. Ahora, una vez que se evaluó el ELIAM y se dan cuenta que no es posible dividir las habitaciones para tratar de propiciar un aislamiento a cada uno de los residentes, ¿qué se puede hacer? Lo ideal y lo que se recomienda es que se pueda implementar un aislamiento de corte. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de angustiar a residentes que estén pensando por la misma infección por el mismo agente patógeno en un lugar determinado del centro. ¿Qué otras características debe tener? Deben ser atendidos por el mismo personal y los equipos deben ser de uso exclusivo. El lugar debe contar con un lugar para hacer la higiene de manos, que significa lavamanos, toallas desechables. El residente debe tener un baño exclusivo. Las camas deben estar separadas al menos de un metro y deben tener los dispositivos de desecho dentro del recinto para poder eliminar todo el material de protección. Otras preguntas que surgen. ¿Cómo debe ser el baño de uso exclusivo para la persona con sospecha o diagnóstico de COVID-19? ¿Tener toallas desechables para el secado de las manos? Debe ser desinfectado como mínimo dos veces al día por una persona que utiliza todos los elementos de protección personal desechables, tales como pechera, guantes, mascarillas y antiparras. Las recomendaciones también las pueden encontrar acá para nuestros técnicos. ¿Cómo lavar la ropa de la persona con sospecha o diagnóstico de COVID-19? También es una pregunta un poco recurrente. Debe ser guardada una vez que se utilizó en bolsas plásticas debidamente rotuladas, luego se retiran de cualquier elemento sólido, a eso nos referimos con deposiciones, apósitos o algo que pueda haber quedado en la sala, o en la ropa del residente. El lavado de máquinas se recomienda una temperatura entre 60 a 90 grados con detergente comercial, nada especial. En caso de no existir disponibilidad de máquinas de lavado, se recomienda remojar la ropa y la ropa de cama en esta solución de cloro a 0,05% por 30 minutos. Y luego lavar y secar, según el procedimiento. Es importante realizar un monitoreo continuo de los casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Se debe instaurar un protocolo de registro y de horario permanente del control de signos vitales. La fequiza de otros signos respiratorios también, tal y como tos, dificultad respiratoria, a todos los residentes, y ojalá llevar un registro continuo de estos. ¿Monitoreo en el ELEAM de casos sospechosos o confirmados? Bueno, una vez que existe un residente sospechoso, lo que se debe hacer, inmediatamente avisar al encargado del ELEAM, instalarle una mascarilla al residente, y trasladarlo a una zona de precaución adicional. Dentro del mismo ELEAM. Dentro del mismo ELEAM. Por eso es tan importante que este plan de contingencia se haga con anterioridad para saber si existe la posibilidad de realizar lo que les comentamos. Inmediatamente, posterior a eso, hay que solicitar una evaluación por médico presencial o no presencial. Y ahí está el hospital digital como una de las alternativas. Y aquí está el esquema que ellos van a llamar, van a ser atendidos por un profesional del área de la salud, y en relación a eso y a la sintomatología, se va a derivar a médico geriatra o a médico general. Quiero aprovechar de contarles que en relación a hospital digital, hoy día 8 de abril, parte la posibilidad de que los equipos consulten a hospital digital y al mismo tiempo puedan acceder a una, si es que los profesionales de hospital digital que atienden la llamada no logran dar la orientación que necesitan los equipos sociosanitarios, estos profesionales tendrán la posibilidad de consultar de manera simultánea a médicos generales que pertenecen a la plataforma de hospital digital. Si es que estos médicos generales no logran dar respuesta, estos tendrán la posibilidad a su vez de hacer una interconsulta a un geriatra que también pertenece a la célula de hospital digital para poder dar respuesta a los requerimientos de los equipos. Es una excelente plataforma que hoy se está trabajando desde el Ministerio para poder dar respuesta a necesidades técnicas o a respuestas técnicas desde los equipos. Pero la primera atención sí se recibiría de manera sincrónica con los médicos generales del hospital digital. Manezco de residente confirmado con COVID-19 en el año. Aquí hay que realizar precauciones adicionales durante 14 días, posese de los síntomas y control de signos vitales frecuentes, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura. Cada localidad, la idea y lo ideal es que tenga protocolos diferentes acorde a cómo se dispuso el trabajo con el sector, es decir, con su red. Por eso es fundamental que se realice el primer paso de esta guía práctica que tiene que ver con la elaboración de un plan de contingencia para poder estar preparado para la situación. ¿Qué otras situaciones pueden ocurrir? Fallecimiento del residente sospechoso confirmado de COVID-19. Dada la vulnerabilidad de nuestro paciente y la multiplicidad de su patología, puede ocurrir. Por lo tanto, deberán existir, existen unas recomendaciones que están en el documento vigente de la OPSON, que es manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus. Y de todas maneras existe esta especie como de pauta de cotejo en donde están las acciones muy bien identificadas y las ideas y tipiadas. Ya, avisar al Ceremi de Salud para la implementación del protocolo, informar de manera inmediata al equipo que entregaba la atención en red, si cuenta como médico en el ILEAM, avise para el certificado de función, en caso de no contar con él, será la red de salud quien provee este servicio. El encargado de comunicación con familiares contacta al tutor para dar aviso a este fallecimiento. En caso de que la persona mayor cuente con red de apoyo, se le debe entregar la orientación necesaria para el proceso que continúa, que es bastante doloroso, así que hay que tener ahí una persona encargada que tenga las habilidades para realizar esto. Y una vez trasladado, se debe realizar limpieza y desinfección, según lo descrito en la sección de limpieza en el área de aislamiento. Transporte de casos sospechosos confirma otro establecimiento. Ya, lo ideal es que no deben salir de las áreas de aislamiento, salvo que sea estrictamente necesario. Y cuando es estricto necesario, cuando existe un mayor compromiso de su condición general. Ya, el personal que acompaña al residente es trasladado a otro establecimiento deberá usar todos los elementos de protección personal. Ya, el método de transporte también posterior a esto requerirá de limpieza y desinfección. Ya, para evitar la tasa de incibilidad al microagénico. Ingresos de residentes nuevos desde otro establecimiento. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, ojalá reprogramar los ingresos de nuevas personas. Ya, pero si es que eso no se puede evitar, ingresa un residente, debe permanecer 14 días en áreas de aislamiento y la precaución solo se levanta si la persona no presenta síntomas respiratorios u otros síntomas compatibles con algún caso sospechoso de COVID-19. Reingreso del residente conocido del COVID-19 confirmado desde el hospital. Ya, requerirá al menos dos estudios PCR negativos, después de al menos de 24 horas de la resolución de los síntomas para poder levantar el aislamiento. Si este estudio no es posible, se recomienda mantener las medidas de aislamiento por 14 días luego de la resolución de los síntomas. Levantamiento de aislamiento de residente conocido que es caso sospechoso de COVID-19. Residentes sospechosos de COVID-19 requerirán al menos también dos estudios de PCR negativos para poder levantar el aislamiento. Si este estudio no es posible, se recomienda mantener el aislamiento. Finalizo con esta diapositiva, no sé, y abro la ronda de preguntas. Antes de partir la ronda de preguntas, quiero hacer una rectificación y una aclaración para que lo que dije hace unos minutos no tenga una lectura distinta a lo que realmente es. En relación a los elementos de protección personal, cada operador de los establecimientos de larga estadía es el primer responsable de asignar estos elementos al personal y a los residentes que lo requieran, de acuerdo a las recomendaciones que acabamos de dar. Sin embargo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor está gestionando en este momento compra de insumos, pero para aquellos que dependen directamente del Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es alrededor de un 20%. Es importante que el resto de los elementos que también son privados, cumplan, por supuesto, con las precauciones estándar y también con los elementos de protección personal que se están permanentemente fiscalizando. ¿Ya? Eso. Sería bueno si es que hay algún otro referente. Buenas tardes. Hubo bastantes preguntas en los distintos chats, así que se las voy a realizar durante esta ronda de preguntas. La primera pregunta de los de LIAM quieren saber, ¿qué pasa si las enfermeras y o cuidadoras de estos equipos se enferman? ¿Qué deben hacer? ¿A quién informar? ¿Las enfermeras o cuidadoras? El protocolo de actuación en estos casos tiene un sentido muy similar a lo que ocurriría si es que un residente dentro del mismo establecimiento hubiera la sospecha de síntomas asociados. ¿Ya? Lo primero, lógicamente, es impedir que este funcionario tenga contacto directo con algún de los residentes o con alguno de los otros funcionarios que estén dentro de la residencia. Por eso es tan importante que los LIAM desarrollen un protocolo de ingreso y egreso, donde tanto al comienzo como a la salida exista un testeo de síntomas sospechosos, temperatura fundamentalmente, ¿cierto? Que el uso de la ropa sea dentro de la institución, no sea fuera de la calle y hace una serie de recomendaciones. ¿Ya? En el caso de que se presenten síntomas, lo primero que hay que evitar dentro del LIAM, lo primero que hay que evitar, lógicamente, es el contacto. Luego, evaluar o gestionar una evaluación médica que puede ser vía remota o puede ser de manera presencial, dependiendo de los flujos que previamente el LIAM haya establecido, ya sea acudiendo al servicio de urgencia si los síntomas son graves o recibiendo una evaluación médica en la misma residencia o de forma remota. Ahí también acotar algo que se debe notificar al Ceremi referente de personas mayores que podemos dejar los contactos del caso en ese LIAM en particular para el monitoreo de estos casos. También preguntan respecto a las EPP, las pecheras y mascarillas que no todos los del LIAM tienen, si tienen que solicitar al CENAMA o a quién tienen que solicitar y para tener un estoque en caso de posible contagio. Perfecto. Por eso hice la salvedad justo antes de partir la ronda de preguntas, porque yo había hecho efectivamente la aseveración, pero quise rectificar para que no hubieran malos entendidos. La primera persona encargada de que los equipos y los residentes accedan a los elementos de protección personal que se requieren son los operadores de los establecimientos. El CENAMA, en un esfuerzo de gestión que está haciendo, está proveyendo de elementos o está gestionando la posibilidad de ofrecer elementos de protección personal, pero solo a los LIAM que están asociados al CENAMA, que son directamente de la gestión del CENAMA o que están financiados por ello. En el caso de los otros LIAM que son privados, son los operadores los que están obligados a poder proveer los recursos necesarios para que los residentes y los trabajadores de las instituciones tengan adecuados elementos para realizar su función. Otra pregunta, ¿qué pasa si no hay espacio suficiente para hacer el distanciamiento social de los residentes que se habló durante la presentación? Sí, de acuerdo a lo que hemos mencionado, lo que se debe hacer es, primero, una coordinación entre los encargados de CENAMA, encargados de Ceremi respecto a personas mayores, y los servicios con atención primaria. Y si es que no existiera, porque eso es algo que podemos saber previo, en el fondo, a que esto ocurra, se debe notificar a estos encargados de la CENAMA. Por eso es tan relevante generar este plan de contingencia en cada uno de los establecimientos de la manera más precoz posible, porque si logramos informar a la red de apoyo que va a tener esta institución, salud y social, podemos buscar alternativas distintas para poder generar los aislamientos que indica los equipos sanitarios. Entonces, es muy importante que los establecimientos ya comiencen a trabajar este plan de contingencia y que empecemos a visualizar de la manera más precoz posible estas dificultades que tendríamos para los manejos internos de los pacientes. En varios de los chats que presentamos, en los links, preguntan, dijeron en algún momento se expuso vía aérea, pero el contagio, preguntan, ¿es por gotitas? Si se puede especificar nuevamente, ¿y cuáles son las medidas? ¿Contar por gotitas? Sí, perfecto. Vamos a volver a la presentación y vamos a ir al punto que están consultando para que quede todo claro. ¿Puedes volver a exponer los distintos medios de contagio? Sí, estamos buscando. Bueno, las formas de propagación fundamentalmente descritas son tres. A través de contacto humano, ¿cierto? Por eso es tan relevante como principal medida el lavado de manos. A través de la transmisión aérea y a través de objetos contaminados. Esos son los tres mecanismos más relevantes de transmisión del virus. Y por eso es que se relacionan los elementos de protección personal que ahí aparecen. El uso de guantes, el uso de mascarillas, ¿cierto? Y como medida preventiva número uno, ¿cierto? Tiene que ser el lavado de manos. Y como higiene respiratoria, una de las cosas, el uso de mascarilla, pero también el cómo estornudar dentro del brazo, que son las medidas generales que revisamos en un comienzo de la presentación. Pero lo que preguntan, ¿entonces es vía aérea o por gotitas? Por gotitas. Por gotitas. La transmisión es por gotitas. Perfecto. Eso estaban preguntando porque... Ah, perfecto. Como dice transmisión aérea, mucha gente estaba confundida con eso. Ya, perfecto. Hacemos entonces la rectificación, entonces por vía, por contacto directo, por gotitas, y a través de objetos que pudieran estar contaminados, considerando que de acuerdo a la evidencia existente, en las distintas superficies, hoy el virus podría tener distintas horas o distintos tiempos de duración. Perfecto. El protocolo de manejo de cadáveres ya se encuentra validado, y si es así, ¿dónde se puede encontrar? Actualmente, el protocolo de manejo de cadáveres que estamos utilizando son las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, y ahí mismo en la presentación nosotros dejamos el link para poder acceder directamente a las recomendaciones generales que nos hace la organización. También preguntan, y si usted se puede proveer de esta información, si existen estadísticas de cuántas personas mayores residen tanto en el IAM como en otras residencias, si existe un catástrofe infectado hasta el momento. Hay gente conectada de Senama, para la primera pregunta tal vez ellos nos podrían ayudar a poder insumarla, a responder la primera pregunta, la invitación ahí la hago abierta. Y la segunda pregunta, tenemos el catástrofe de personas a nivel nacional, que es el informe de epidemiología diario que está publicado en nuestra página web de Minsal, y ahí está la información desgregada, actualizada día a día, sobre los casos no confirmados, los casos que están en sospecha, y la distribución que existe en los distintos grupos etarios de los pacientes que están ya contagiados con coronavirus. Ahí pusimos en la presentación el link donde pueden acceder al documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, y que son las recomendaciones que actualmente estamos utilizando. Dentro de la cajita que también está puesta ahí de acciones, son recomendaciones específicas que se pueden hacer, exacto, recomendaciones específicas que se pueden hacer dentro del ILEAN mismo para el manejo de cadáveres, manejo de pacientes o de residentes fallecidos, siempre basándose en las recomendaciones del documento que está ahí linkeado. Desde el ILEAN a Yen Rucacunco preguntan, ¿cuál es el plan B en caso de que la Ceremi determine cuarentena total para todos los funcionarios del ILEAN en caso de un caso confirmado positivo? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Si hay un plan B en caso de que la Ceremi determine cuarentena total para todos los funcionarios del ILEAN en caso de que haya un caso confirmado positivo en ese ILEAN. Sí, ahí lo que se dispone es la reorganización de los contagiados. En el fondo, si es que estuviéramos en una cuarentena total, primero asegurar el recurso humano necesario para que pueda estar trabajando. En los protocolos también hemos visto la posibilidad de tener preseleccionadas personas a las cuales se pudiera llamar y que ya tuvieran un proceso de capacitación en el caso de que fuera más crítica esta situación. Reorganizar a los residentes en términos de los que están contagiados y de los que no están contagiados para poder optimizar los recursos. Vuelvo a hacer énfasis en la necesidad de generar precozmente este plan de contingencia en los distintos dispositivos. Porque dentro de este plan de contingencia también deberíamos considerar esta variable de que exista personal de atención directa que pueda tener sospecha o confirmación de COVID. Y en ese contexto vamos a necesitar tener personal de reemplazo. En ese contexto lo que nosotros estamos recomendando, por un lado, es que los distintos directores de los establecimientos técnicos hagan una gestión efectiva de las rotaciones del personal que ahí trabaja. De tal forma que pudiéramos seguir ejemplos internacionales donde han ido generando espacios, ¿cierto? Para poder mantener a algunos funcionarios fuera y otros en exposición. Pero eso va a depender de las capacidades a nivel local. Pero para eso necesitamos que exista una gestión precoz y una determinación precoz de esas necesidades. ¿Ya? Perfecto. Preguntan respecto a las restricciones de visitas que están vigentes. Preguntan si ellos serían el personal externo. ¿Qué ocurre con los procedimientos como cambios de sondas, curaciones? ¿Quién debe asumir esos procedimientos? ¿El mismo LEAM? Visitas se refiere... Cuando se hizo la definición de visitas, había personal, que era personal clínico, que era estrictamente necesario para el funcionamiento y para las atenciones de las personas mayores residentes en los LEAM. Entonces, en los casos de ese tipo de cambio, quedaría como el personal necesario para el funcionamiento clínico del LEAM. ¿Es distinto a las visitas familiares o, por ejemplo, el voluntariado que se da en ciertos LEAM? También preguntan... Bueno, hay muchas preguntas, quiero recalcar eso en los distintos chats. La gente está muy participativa. Así que le agradezco nuevamente que puedan estar contestando a todas estas preguntas. ¿Se considera el manejo de hogares en cortes para centralizar atenciones clínicas más especializadas, medidas diarias de aseo y... ¿Sí? De nuevo, por favor. ¿Se considera el manejo de hogares en cortes para centralizar atenciones clínicas más especializadas y medidas diarias de aseo y ventilación de los establecimientos, si los pudieran reforzar? Preguntaban también en muchas de las partes cómo se realiza, por ejemplo, el aseo de la ropa de los mismos usuarios, el aseo de los funcionarios. Preguntaban si era con cloro y en cuál proporción. Bueno, la pregunta sobre el lavado de ropa que haces ahí está en el detalle, en la diapositiva que estamos en este momento presentando. Los aislamientos en cortes tienen el sentido de poder agrupar a personas o residentes que tengan condiciones similares, ya sea por confirmación de casos o ya sea por sospecha de casos. En ese contexto son medidas que permiten que residentes que no tienen ni sospecha ni confirmación podamos asegurar o podamos asegurarles un espacio libre de riesgo, básicamente. Ese es el sentido de la distribución por cohorte. Insisto, en estas recomendaciones lo que estamos haciendo nos estamos adelantando. Ya hemos tenido casos, pero nos estamos adelantando a escenarios donde debamos hacer una redistribución interna de los espacios, incluso ocupando aquellos que son de uso común, comedores o espacios que podamos eventualmente utilizar para poder agrupar residentes que tengan sospecha o confirmación y que eventualmente la autoridad sanitaria o los equipos de salud definan que deban continuar dentro de la residencia y así podamos asegurar que estas personas y que las otras que no están ni con sospecha ni confirmación estén en un espacio seguro y protegido. Respecto a la cantidad de personas mayores actualmente contagiadas por COVID-19, mayores de 60 años, tenemos una tasa de 9,3 con un total de 146 personas mayores sobre 60 años, tomándose cuerda. La otra pregunta que se repitió bastante, la indicación de dos PCR negativas para levantar aislamiento ¿es solo para este grupo objetivo? En relación a las PCR, nosotros lo que estamos haciendo es la recomendación y aquí quiero ser muy enfático con algo, siempre la realidad local y la decisión que tomen los equipos clínicos que evalúen a la persona mayor por sospecha o por confirmación serán los que decidan en terreno si es que efectivamente los tiempos normativos son los que exclusivamente se deben cumplir de cuarentena o efectivamente los aislamientos se levantan con las PCR ya realizadas. Ahí es importante, nosotros hacemos la recomendación, pero las realidades locales son fundamentales para tomar ese tipo de decisiones. Preguntan, ¿cuál es el rol de las unidades de rescate de urgencia tipo HELP, UCM? ¿También se recurre a ellos o actualmente no se corresponde recurrir a estos? Como comentamos en la presentación, cuando existe sospecha o confirmación de un caso la residencia deberá activar el protocolo que ya tiene predefinido insisto, perdón la reiterativa, pero es importante que este plan de contingencia se haga pronto para poder planificar correctamente. Si es que los equipos definen previamente y la institución define previamente que será la HELP, la UST o cualquier otra unidad móvil de atención médica es lo que ellos definan previamente en la gestión interna de su centro. Ya sea para atención, porque lo que tiene que proveer el centro a esta persona mayor en la residencia, lo más prontamente posible es una evaluación médica. Si es que esa evaluación médica se gestiona a través de algunas de estas unidades móviles, perfecto. Y será ahí el médico el que definirá de la intensidad de los síntomas o el cuadro que esté evaluando, si es que se realiza el traslado a un servicio de urgencia o si es que no amerita y descarta el diagnóstico a través de la evaluación clínica que está realizando. Reforzando la idea que han dado, preguntan para ver en cuanto a los planes de contingencia. ¿Quién lideran estos planes de contingencia? ¿El mismo ELIAM, la Ceremi, el CENAMA, los servicios de salud? Es responsabilidad de los directores técnicos de cada una de las instituciones generar este plan de contingencia, porque serán ellos los que mejor conozcan la realidad que tienen de acuerdo a la necesidad que van a tener las personas residentes ahí para los cuidados oportunos y la atención oportuna si es que existe un caso confirmado o un caso sospechoso. Son los directores técnicos los que tienen que trabajar este plan de contingencia y que tienen que oportunamente informarlo. Los resultados de este plan, tanto a la autoridad sanitaria como a los equipos ELIAM para que podamos determinar y definir en conjunto las brechas existentes en cada una de esas residencias y cómo generar sinergias y cómo generar soluciones conjuntas a eso, si es que la capacidad local de la red de salud lo permite así. Pero es responsabilidad del director técnico de cada institución generar este plan de contingencia para poder obtener lo más precozmente esta información y buscar las ayudas pertinentes en los tiempos pertinentes. Preguntábamos también si es que alguien de CENAMA Central estuviera ahí y quisiera decir algo, porque es importante el rol de ellos en el tema de los ELIAM y en otorgar la salud. Y disculpen que quiero corroborar una información que les había dado. Entre 69 y 70 años la tasa es de 7,0 y 9,3 para mayores de 80 años y el total de contagiados que tenemos hasta el 6 de abril son 668 personas mayores. Perfecto. Bueno, muchas de las preguntas que se realizaron se contestan con todo lo que le hemos preguntado. Eran las que más se repetían en los distintos chats. Queremos agradecer nuevamente su importante participación en este día en la formación de profesionales del área de salud. Como ya saben, esto lo está organizando el Ministerio de Salud, Hospital Digital, la Xochimu también ha participado en toda la realización de las jornadas de las 14 horas. Hemos realizado más de 28.000 conexiones durante la jornada de capacitaciones AM que realiza la Xochimu y PM que ha realizado Xochimu en conjunto al Ministerio de Salud. Los invitamos a seguir participando. Las presentaciones de las 12 AM se extenderán durante todo el mes de abril y mantienen los mismos tres links. Nuevamente les queremos agradecer su participación y si pueden decir unas palabras al cierre, por favor. Invitarlos a seguir trabajando conjuntamente. Este plan de contingencia, esta propuesta de plan de contingencia es muy relevante para que hagamos una buena gestión del recurso humano, de los recursos necesarios que requieran las personas mayores en las residencias y en los ELEAM. Los invitamos a articularse, los invitamos a coordinarse, a conversar entre los distintos actores relevantes que van a favorecer que las personas mayores en los ELEAM obtengan una atención oportuna y efectiva de acuerdo a los requerimientos que tengan. Coordinadores territoriales SENAMA, referentes de personas mayores del MINSAL, referentes de atención primaria, directores técnicos de los ELEAM, es el momento de trabajar conjuntamente y de comunicarnos de la manera más efectiva posible. Los invitamos a articularse, los invitamos a seguir trabajando juntos y estamos todos puestos con que esto resulte de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Van a contar con la presentación, para consultas y los niños. Para consultas creo que podemos dejar la presentación para que ustedes puedan después consultar ahí y tener dudas que tengan, poder consultarlas a través de la presentación y de los contenidos que están ahí expuestos. Como se dejó en los distintos chats, las presentaciones estarán a través de la página del Ministerio de Salud y también estarán en la página de la Xochimu. Así que para que cualquier duda que tengan, ahí estará toda la charla con la grabación completa. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Gracias.